Bueno, para seguir generando recursos, he estado creando nuevas recetas, lo cual me da mucho gusto. Entonces, bueno, ahora filmamos y las enviamos a nuestros clientes. Filmamos las recetas que vamos elaborando. Entonces, bueno, sí ya resultado. Para mantenerme ocupada y no aburrirme, pues estoy retomando actividades que había tenido que postergar, como es el dibujo, practicar dibujo, caligrafía también, leer, ver películas que tenía ahí en una lista, pues estarlas viendo, escuchar música. Ahora sí, escucharla realmente no solo como un acompañante de fondo. Más que nada, eso es lo que he hecho y lo hago con mis hijos cuando están aquí conmigo o cuando estoy sola, pues también lo hago yo.